Después de esperar a que las lluvias favorecieran un poco las condiciones del ecosistema en el Boulevard Quiroga, lo cual no sucedió, personal de Desarrollo Urbano y Ecología llevó por segunda ocasión agua para alimentar los humedales de la zona donde habitan más de 300 garzas. Las autoridades explicaron que considerando la edad de estas aves, es necesario tengan a la mano el agua, pues de lo contrario pueden morir. Efecto que ya se observa en el lugar, pues las altas temperaturas han ocasionado que los niveles de los humedales naturales se encuentren casi nulos. La primera ocasión, hace unas semanas, se llevaron 30 mil litros de agua tratada, y esta vez son 10 mil litros que se depositaron en una especie de desnivel del camino que está aledaño al canal donde se postran las aves. Explicaron que la idea es que las aves puedan tener las condiciones para sobrevivir, sobre todo las de corta edad, que aún no pueden volar y que al caer al suelo se quedan sin alimento al no poder regresar al nido fácilmente. De ahí que se considere que al menos tengan agua a disposición. Taide González Corbalá, Meganoticias.